Un placer para nosotros este Día del Padre presentar en este estudio a un grande de la música internacional con nosotros, Rafa Fael. ¡Dios, estoy aquí! ¡Bienvenido! ¡Dios, Rafa Fael! ¡Glamour por metro cuadrado! ¿Cómo estáis? Un placer para nosotros que estés nuevamente aquí en este estudio. Gracias a ti, la verdad, para mí es un gran placer estar nuevamente un domingo más aquí en Argentina. Quiero mandaros un gran beso a los padres, ¿no? Que es el Día de los Padres. ¿Usted es padre? Eh, yo soy padre. ¡Feliz día del padre! ¡Feliz día porque sé que su padre se llama Abraham! ¡Le mandamos un gran cariño! ¡Dios! ¡Qué niño has hecho, Abraham! ¿Le puedo pedir un favor? Sí, cómo no. Hay otro amigo en Mar del Plata que es padre, que se llama Horacio, que lo está viendo, fanático es tuyo. Bueno, Horacio, hoy te cantaré despacio, hombre de los flexibles. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Tributo a quién? Hoy vamos a cantar un tributo a un grande, se llama Carlos Alberto García, más conocido como Charlie García. ¡Claro, Chavo! ¡Bien! ¡Charlie García! ¡Perdón! ¡Charlie! Pues tengo a mi asistente. Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Cortado un jarrito. Bueno. Eh, no, le quería pedir la corneta, por favor, para el tono. ¿A la corneta? Sí, nos vamos preparando de a poquito para lo que va a ser el concierto aquí en Sencodificar. Ah, ah, ok. Gracias. Por favor, el saco de piel, tío. Perdón, yo me corro para que pueda trabajar con el sistema. ¡Qué legal! Ahí va, a ver, vamos. ¡Ay, que se trancó! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Qué gracia! ¡Se trabó! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, la banda! La banda. Está la banda que lo va a acompañar, Natalia, Natalia. ¡Un aplauso para Natalia, Natalia! ¡Natalia, Natalia! ¡Rafa, eh! A ver. Claro, andan boludeando, andan arrancando. Sí. Están todos tocando la corneta por ahí. Claro, llegan a las doce de la... Sí, y está. ¡Papá, papá, bueno! Se rompe. Está bien. Un vaso de... ¿Le puedo pedir a las asistentes que me tengan la corneta? ¿Cómo no? Perdón, ahí va. Un vaso vacío, por favor. Y antes que nada, antes de cantar, me gustaría comer un helado, porque el helado te hace bien para lo que son las cuerdas vocales. ¿De verdad que el helado hace bien? Claro que sí, está comprobado. ¿Pero en serio? En helado, claro. Ah, le traigo un helado, mire, mire. Ah, mire. A ver, primero, sácate la galera, maleducado. Exegeta. ¿De qué te pedí el helado yo? ¿De qué le pidió? ¡Te pedí de banana split! ¿Y eso es de crema? ¡Me lo trajiste con crema americana! ¡No! ¡Atención! ¡Eres un imbécil, un idiota, un botarate! Maestro, no se ponga así. Rafael, activismo puro. Mira cómo va a dejarse la mano. Pídale, pídale una toallita, algo para... ¡Dame una toallita, imbécil! No, 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 no lo trate mal, ¿está bien? Chico, por favor. Ya hice una vuelta aquí, un tributo a Soda Stereo. A Soda Stereo, claro. Voy a hacer un tributo a Charly García. A Charly García. Hoy vamos a cantar tres de las grandes canciones de este genio argentino. Ok, ¿con la banda? ¿Cómo? Con la banda, Natalia, Natalia. ¿Cómo? En el Día del Padre, por supuesto, el Día del Padre. Para todos los padres, gracias Gallego, eres hermoso. En el Día del Padre, el Padre del Rock Nacional. ¡Para Día del Padre, el Padre del Rock Nacional! ¡Claro! Bueno, ¿cómo anda Celeb 10 Clash? ¿Cuándo va de vuelta? Bien, bueno, yo lo he visto el otro día por la televisión, realmente. El chico que hizo la paloma, claro, hizo una gaviota en pedo, pero bueno. Bueno, ¿cómo lo hizo? ¿Está la banda lista? Para Horacio. Para Horacio. Aquí está... ¡Aquí está... ¡Sí! ¡Rafa Pael! ¡Sí! ¡Bien! ¡A las palmas de la gente! ¡Esto es un tributo a Charly García! ¡Para el Día del Padre, que están comiendo un asado, que están comiendo la pasta! ¡Qué lindo estar en familia! Domingo en 5 y me caro, risa, pasarlo bien, palmas. ¡Rafa Pael! ¡Y dice... ¡En vivo! ¡Piesa! ¡Dios! ¡Sí! ¡Alegría, felicidad, padre! ¿Y cómo dice... ¡No voy a parar! ¡Yo no tengo dudas! ¡No voy a bajar! ¡Déjalo que suba! ¡Por eso no quiero parar! ¡Les dije que no quiero parar! ¡Ya no tengo dudas! ¡Sí! ¡No voy a bajar! ¡Déjalo que suba! ¡¿Por qué? ¡Gozar! ¡Es tan parecido al amor! ¡Miguel! ¡Gozar! ¡Ay, Miguel! ¡Es tan diferente el dolor! ¡Ay! ¡Y cómo duele! ¡Y cómo duele! ¡Abrosa Palma! ¡Ahí vamos! ¡Es alegría! ¡Para todos los padres! ¡Para Horacio! ¡Para todos! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Se vio la otra de Charlie! ¡Qué linda tarde estamos viviendo! ¡Y dice más o menos así! ¡Qué linda de un río! ¡Qué linda de un río! ¡Ay, Corol! ¡Tómalo con calma! ¡La cosa es así como yo lo digo! ¡Y es así de noche! ¡Me tengo que ir! ¡Y me voy! ¡No me importa nada! ¡No, oiga! ¡Hasta luego! ¡A dónde voy! ¿Dónde está la salida de este estudio? ¡Pues no veo nada! ¡A ver que la producción no me deja entrar! ¿Qué pasa acá? ¿Por qué me cierran las puertas? ¿A dónde voy? Porque la producción me quiso poner un remix y un taxi y yo quiero decir una cosa, Corol ¿Te quiero decir qué? No voy a enterer Voy a nadie No necesito a nadie a nadie alrededor No voy a enterer Voy a nadie No necesito a nadie a nadie alrededor Porque no hay nadie que ni en tierra exista Porque no hay nadie que yo quiera ver No veo televisión ni las revistas No veo ya nada que no pueda ver Por eso yo no voy a enterer Voy al avión Voy al avión No necesito a nadie a nadie alrededor No voy a enterer Voy al avión No necesito a nadie a nadie alrededor Cuando era niño Nunca fui muy listo Tocaba el piano como un animal Algunos dicen que yo soy mixto Pero yo tengo personalidad Y yo soy de la cruz del sur Soy el que cierra y el que apaga la luz Perdón Rafa Adiós Hasta siempre No, 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 no No se va a hacer Rafa Se lo primereamos a Susana No, no, no ¿Qué es? Venga, venga, venga Venga, asistente Póngale el saco Ahí está El tapado de pieles Ahí está Lo veo como Lo veo como compungido Lo veo mal ¿Qué le pasa? Adiós Hasta siempre Perdón Se va caliente, Diego Se fue enojado La verdad que no sabemos si volverá alguna vez Vaya de cansada A este programa le queremos agradecer a la banda Natalia Natalia porque la verdad le ha hecho muy bien la segunda Diego, Diego Perdón Otra vez ¿Qué pasó? Me olvidaba ¿Qué? Un beso ahora Gracias